Oye, ¿tú eres el mayor? Yo... pensé que eras tú. Exactamente no, pero... por poco entonces, ¿quién es el más maduro y el más vanidoso? 50-50. Espera, ¿vanidoso yo? Déjame ponértelo así. Tú eres un engreído arrogante y un chico divertido. Y súper genial. ¿Te suena esos atónimos? ¡Guau! Somos 50-50. Sabes, ahora entiendo la frustración de Rafa y Mikey. Claro, ¿pero eso te afecta acaso? No.